Y un nuevo escándalo del autodenominado Pastor Soto se vivió hoy ahora en el Centro de Justicia Metropolitano. Ello porque se enfrentó verbalmente con el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, a la salida de la audiencia de conciliación por la querida criminal presentada por Jiménez por injurias y calumnias con publicidad. Soto podría enfrentar hasta 541 días de presidio. No mienta, no mienta, dice la palabra. El testigo falso, dice la palabra, el testigo falso. ¿Cómo se va a llegar a acuerdo con un violento como este? Interrumpió una entrevista en vivo que Rolando Jiménez daba a un canal de televisión. Fue la forma en que el autodenominado Pastor Javier Soto marcó su presencia en tribunales previo a la audiencia de conciliación con el dirigente del móvil. En el séptimo juzgado de garantía las partes no llegaron a acuerdo y se ratificó la querella contra el predicador evangélico. Esos niveles de violencia no van a desaparecer, por eso este tipo es peligroso, por eso este tipo tiene una querella por injurias con publicidad y esperamos que termine preso. El polémico autodenominado Pastor Soto tuvo la posibilidad de retractarse, pero no aceptó las acusaciones, situación que lo llevará a enfrentar un juicio oral por injurias graves reiteradas. Aún así el predicador está de acuerdo con su decisión. Nosotros los chilenos no somos cobardes, nosotros tenemos que dar la cara, yo he dado de un principio, he dado la cara, voy a seguir dando la cara y voy a seguir enrostrándole al señor Rolando Jiménez en su misma cara, su perversión y su mundicia. Finalizada la audiencia, Javier Soto nuevamente disparó contra su querellante, además de figuras políticas. Este es Rolando Jiménez el principal depravado junto con el forcero del gobierno, junto con la presidenta de la Cámara del Senado, Isabel Allende, son mentes depravadas, ¿por qué? Porque no están tomando en cuenta la palabra de Dios. Es la estrategia mediática de Javier Soto quien a la salida de tribunales insistió en interrumpir una entrevista a Rolando Jiménez. Ningún mentiroso, ningún testigo falso señor, ningún mentiroso, usted debería estar preso por tener en su página oficial del móvil, enlaces a pornografía, pornografía, explícan en la prensa, por qué tiene pornografía en tu página, por qué tiene el cuento de la caballera de bosque para niños en el colegio. Si acá hay que presentar 40 querellas por injuria, créanme que tenemos la voluntad y la intención de presentar las 40 querellas. Aquí es muy importante que tanto el gobierno como el poder judicial den una señal muy potente en relación a sancionar este tipo de acoso. Las partes se verán las caras nuevamente el 27 de marzo en la audiencia del juicio oral. De ser hallado culpable, el controversial autodenominado Pastor Soto podría pasar 541 días en la cárcel, pese a que cuenta con irreprochable conducta anterior y prestó colaboración en la investigación.